Hola Civenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de crear un CMS utilizando ASP.NET que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net bien Civenauta, entonces en el video pasado ya habíamos creado nuestras tablas del sistema ok, entonces vamos a revisar acá un momentico la parte del explorador y nos vamos a ir al web config aquí tenemos una conexión que es la de default connection, ok es la que tenemos por los momentos muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar la herramienta del ASP.NET Website Administration Tool pero ahora, en vez de como lo hicimos en el curso básico de ASP.NET en ambas versiones, en la versión Visual Basic y en la versión C Sharp, ok, vamos a trabajar aquí con la versión 2012, entonces esto es recomendable para los colegas que están siguiendo el curso básico de la versión 2010 pero con versiones más recientes, entonces ve, nos vamos aquí donde dice sitio web luego a donde dice configuración de ASP.NET le damos clic allí esperamos que él ejecute acá y él va a cargar acá una dirección URL dentro del mismo Visual Studio como él te dice aquí, descargando, ok aquí lo tenemos el ASP.NET Website Administration Tool vamos a hacer una prueba aquí con esto nos copiamos esta dirección nos vamos al Internet Explorer por ejemplo y pegamos la URL pegamos le damos a Enter y aquí lo tenemos también en Internet Explorer bien, entonces vamos a hacer algo él se abre aquí directamente en el Visual Studio pero como ya ves podemos trabajarlo con la misma URL en el navegador vamos a trabajarlo por acá por el navegador para tener una visión más amplia de la pantalla, ok entonces en primer lugar nota que aquí te dice bienvenido a el Website Administration Tool te dice cuál es el nombre de la aplicación que es Curso CMS y te dice cuál es el nombre del usuario el nombre del usuario que está en la conexión, ok Quinta-PC slash Quinta nos vamos a ir aquí a donde dice Seguridad clic aquí en Seguridad también sirve venir aquí a la pestaña, ok entonces acá él nos muestra una serie de opciones donde podemos crear usuarios administrar usuarios seleccionar el tipo de autenticación que eso lo vimos en el curso básico pero en esta oportunidad como vamos con el proyecto específico de nuestro CMS y queremos tener un acceso para la parte administrativa y un acceso general es decir a uno le vamos a dar acceso a la parte administrativa a otro no a otro se la vamos a negar entonces vamos a utilizar el Wizard que es más intuitivo a este respecto Use the Security Setup Wizard to configure Security Step by Step clic ahí aquí entonces me da la bienvenida a lo que es el Setup del Security Wizard ok le digo aquí Next aquí abajo me dice Next entonces él me dice que seleccione el método de acceso no voy a utilizar From a Local Area Network sino From the Internet le doy siguiente y aquí me dice en los pasos 2 y 3 que su aplicación está correctamente configurada para usar las configuraciones avanzadas de el proveedor Settings Advanced Provided vamos a darle a siguiente ahora me pasa al número 3 y 4 Data Store y Define Roles voy a definir los roles entonces le voy a decir aquí Enable Roles for This Website ahora si me pasa directamente al número 4 le doy siguiente estoy todavía en el número 4 él me dice ha activado los roles para este sitio web creo un nuevo rol vamos a llamarle aquí acceso porque es lo que vamos a crear un acceso añadimos el rol aquí lo tenemos acceso y lo podemos eliminar como ya lo tenemos listo le damos siguiente ahora me dice crear una nueva cuenta crear un usuario entonces vamos a crearnos aquí el usuario que vamos a llamar jmartinez password q8 q 98765 q98765 correo contacto javier martinez punto net me dice aquí usuario activo creo el usuario dice que la cuenta ha sido creado con éxito le doy a continuar estamos en el paso número 5 que es añadir nuevos usuarios muy bien cibernauto entonces aquí nos vamos a crear otra cuenta ok que la vamos a llamar admin para el administrador admin y vamos a colocarle otro password más q12345 q12345 correo admin arroba cms punto net y creo el usuario le damos continuar y ahora si nos vamos a siguiente entonces ve aquí tenemos los usuarios y los roles aquí tenemos todos y también aquí tenemos nuestra carpeta seleccione el directorio para esta regla entonces voy a escoger admin admin voy a escoger primero para todos los usuarios que permita añade esta regla ok y ahora vuelvo a marcar admin y le voy a decir para los usuarios anónimos que la niegue añado y aquí tengo al que se va a negar y al que se va a permitir allow y deny le damos siguiente y el wizard se ha completado con éxito vamos a finalizar tenemos dos usuarios si le damos aquí en manage user tenemos admin y aj martínez ok vamos a cerrar aquí si refrescamos acá nuestra página aquí en seguridad nos vamos y vamos a ver que existen dos usuarios con dos usuarios bien guardamos acá cerramos aquí nos vamos ahora al explorador recuérdate lo que te dije del web config y la conexión default connection ok que es una conexión que él crea por defecto utilizando local db y aquí te dice cuáles son las características aspnet curso cms y el mdf y el directorio vamos entonces al explorador aquí tenemos las conexiones de datos vamos a actualizarlas y ve aquí tienes la que inicialmente él creó con los perfiles con las tablas del sistema pero aquí no es donde vamos a revisar vamos a revisar en el default connection ok aquí tenemos tablas y tenemos applications memberships profiles roles users y users in roles vamos a revisar son los usuarios vamos a cerrar aquí el web config y vamos a ver nuestra tabla de usuarios mostrar datos en tabla algo que te voy a decir si ven auto aquí es muy probable que cuando le vayas a dar acá mostrar datos en tabla en caso de que tengas la configuración que te estoy recomendando lo que pasa es que por los cursos ya avanzados que estoy siguiendo y si lo va siguiendo junto conmigo es muy probable que te vaya a salir un error un error al mostrar los datos de la tabla de incompatibilidad con SQL server a veces cuando nosotros estamos instalando el visual studio en este caso el visual studio 2012 te puede dar el error de servidor de base de datos porque no instalamos esta herramienta SQL server data tools entonces te buscas acá la versión apropiada aquí está en este momento en este enlace que ves aquí tienes la versión última para visual studio 2015 pero si quieres revisar las versiones previas te vas a este enlace y aquí están para que descargues las versiones previas yo te voy a suministrar la de visual studio 2012 ya como puedes ver aquí abajo la de 2010 está descontinuada bien entonces eso tomar en cuenta regresamos aquí y vamos a ver los usuarios mostrar datos de tabla y aquí tenemos los dos usuarios que se han creado jmartines user id admin es el username y es anónimos los dos son falso y la última actividad ok entonces bueno hasta acá hemos cubierto lo que corresponde al video número 5 continuaremos con el desarrollo de nuestro CMS en el video número 6 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces el próximo Gracias por ver el video.